¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy quiero hablarles de JSON Server. ¿Qué es JSON Server? Básicamente es una herramienta que nos permite crear de forma fácil APIs fakes. Es decir, APIs que simplemente se van a comportar como un simulador para hacer algo muy sencillo. Por ejemplo, si queremos hacer un tipo de prototipo o algo así, podemos usar esta herramienta. Bueno, digamos que yo para... ¿Por qué les quiero mostrar esta herramienta? Porque yo la uso en mis automatizaciones cuando, por ejemplo, quiero crear una sesión para una determinada respuesta. Digamos que a veces cuando estamos automatizando, queremos validar la respuesta de una petición dentro de un flujo y a veces esta respuesta es la última, por decirlo así. Entonces, podemos usar esto como un mock para moquear la respuesta, consumir ese servicio, y comenzar a trabajar sobre esa respuesta. Y con esto nos podemos ahorrar mucho tiempo. Ya sea cuando, digamos, estamos creando la sesión inicial, pero también para probar diferentes respuestas y ver que nuestra sesión funciona de la manera adecuada. ¿Listo? Digamos que podríamos usar un montón de herramientas. Por ejemplo, en este caso podríamos usar Spring. Pero digamos que para ese tipo de cosas, Prototyping, es muy pesada, por decirlo así, usar como tal Spring. Entonces, vamos a usar una herramienta que está hecha en Node. ¿Listo? Entonces, los requisitos para este laboratorio, vamos a necesitar Node.js. ¿Listo? Instalarlo. ¿Dónde lo pueden encontrar? Perdón. Pues simplemente venimos acá, escribimos Node.js. Descarga. Y se descarga en la última versión. ¿Listo? Acá eligen su sistema operativo, lo descargan y lo instalan. Vamos a necesitar el Node Package Manager. Y ese, cuando se instala Node, yo aquí lo tengo instalado, automáticamente se instala el MPN, el Node Package Manager. ¿Listo? Esta es la versión que yo tengo. Y de esta manera lo pueden corroborar escribiendo este comando. ¿Listo? Vamos a necesitar Postman, el plugin. Puede ser el plugin, no pasa nada. De Chrome. Es como para probar lo que vamos haciendo. Y algún editor. Puede ser Visual Studio Code o el que, con el que ustedes se sientan más cómodos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo esta herramienta nos permite hacer, muy rápido, hacer una API. ¿Listo? Entonces, vamos a abrirnos una consola, como esta. Y simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a instalarnos como tal la herramienta. Eso lo podemos hacer a través del Node Package Manager. Decimos, MPN install, menos G. Eso quiere decir que se instala de forma global. Y el nombre del paquete. En este caso, JSON-Server. Cuando se instale de manera global, yo puedo hacer esa herramienta desde cualquier lado. Eso es básicamente lo que quiere decir. ¿Listo? Listo. Ahí ya queda instalada. Y lo que voy a hacer es que me va a crear una carpeta cualquiera. ¿Listo? Le voy a llamar fakeAPITesting. ¿Listo? Voy a entrar a esa carpeta. Y aquí simplemente lo que voy a hacer es que me va a crear un archivo que se llame db.json. Lo que les digo es que eso lo pueden hacer con cualquier editor. Simplemente, si lo quieren hacer, por ejemplo, ¿cómo decirlo? A través del sistema de archivo, lo pueden hacer también. No pasa nada. Tienen acá. FakeAPI. Y aquí simplemente crean un nuevo archivo. ¿Listo? Yo lo voy a hacer a través de la consola. Pero lo pueden hacer a través de cualquier. Con cualquier editor de texto. Aquí simplemente voy a crear un archivo .json. ¿Listo? Y acá lo que voy a hacer es que voy a pegar lo siguiente. Entonces, fíjense que estoy creando un archivo .json. Acá estoy creando un post. Y dentro de post tengo un objetivo que tiene un ID 1, un título y esto. Si se dan cuenta, esto de acá es un arreglo. Es decir, que es un arreglo de post. Lo mismo acá. Un arreglo de comments y un arreglo de profile. Profile solamente se compone de un objetivo que tiene la propiedad name. Y ya. Entonces, vamos a guardarnos esto. Y ya. Entonces, ahí tengo mi archivo. Y lo que voy a hacer ahorita es que voy a iniciar como tal. El json server. Entonces, le digo json server. Menos menos wash. El nombre del archivo. Y se inicia. ¿Listo? Acá podemos ver los diferentes recursos que se crearon. ¿Cierto? Y dice que el servidor se inició por el puerto 3000. Ahora bien, vamos a abrir nuestra aplicación, nuestro postman. Entonces, me va a crear acá una nueva carpeta. Una colección que se llame fake API testing. Listo. Y aquí voy a agregar un request. Y le voy a decir, por ejemplo, vamos a probar el endpoint de post. ¿Listo? Entonces, vamos a jugar con post. Entonces, voy a decirle. Get all post. ¿Sí o no? Y él me dice que está corriendo por el puerto 3000. Slash post. Y ya. Así de rápido tengo una API. Listo. ¿Qué operaciones puedo hacer sobre esto? Sobre esto puedo hacer prácticamente todas las operaciones que me permiten los servicios REST. En este caso, por ejemplo, tenemos solamente acá un post. Pero podemos, por ejemplo, crear un post también. Entonces, no sé. Create post. Entonces, tenemos que fijarnos de cómo está el modelo, ¿no? El modelo que está en nuestro archivo. Entonces, vamos acá rápido a la consola. Y vamos acá a crear otra pestaña. Y le voy a decir. Por ejemplo, acá vemos que el post tiene un título y un autor. Entonces, lo que podemos hacer es crear simplemente un post. Y crear un objeto de la misma manera. ¿Listo? Lo voy a enviar. Y ahora, cuando yo vuelva a enviar esto, ya tengo dos objetivos. ¿Listo? ¿Qué más puedo hacer sobre esto? También puedo, por ejemplo, consultar un post por ID. Vamos a decir. Get post by ID. ¿Cierto? Podemos ver que está el ID 2. Entonces, simplemente lo que decimos es post. Y pasamos el ID por URL. Cambiamos esto a que sea un get. Y ahí vemos que está filtrando. ¿Listo? Pero también podemos hacer una actualización. A través del método put. Date post. ¿Listo? Entonces, tenemos que vamos a actualizar el nombre del segundo libro. ¿Listo? Entonces, acá vamos a decirle. Pasamos claramente el ID por acá. Pero esto va a ser un put. Y pasamos el título a date. Y enviamos. ¿Listo? Entonces, aquí claramente ya nos devuelve el objeto actualizado. Pero igual podemos verificar. Perdón, acá, ¿no? Bueno, sí, acá. El quijote update. ¿Listo? También, por ejemplo. Si queremos crear ya. Digamos que eso. Queremos añadir un nuevo. Digamos que estamos aprendiendo a automatizar. ¿Qué sé yo? Y a veces nos cuesta de pronto jugar cuando hay un objeto muy complejo. Es decir, que entró ese objeto. Acuérdense que el JSON es para representar objetos muy complejos. Entonces, puede que tengamos un objeto. Que dentro de ese objeto haya una lista. Y así sucesivamente. Entonces, queremos practicar. Hacer aserciones con ese tipo de cosas. Entonces, lo que podemos. Hacer es simplemente vamos a actualizar acá. Nuestro. Archivo de JSON. Voy a abrirlo mejor con un sublime. Esto que están acá. Es un conjunto de objetos. Esto viene siendo. El pub. ¿Listo? Como la rutica. Entonces. Acá, si se dan cuenta. Digamos, la otra ruta sería. A ver que tengo mala memoria. Comments. El menos menos wash. Es que el man está escuchando cualquier cambio que yo haga sobre el archivo. Es decir, que no es necesario reiniciar si yo modifico algo. ¿Listo? Solamente para que lo tengan en cuenta. Comments. Y ya. Entonces, como les decía. Vamos a agregar. Una nueva ruta. Entonces, simplemente ponemos. O sea, que cakes va a ser la ruta. Y así. Entonces, esto es un objeto de cakes. Todo esto es un solo objetivo. Yo podría meter coma. Meter otro más. Vamos a poner el ID de este que sea 002. Y guarda. ¿Listo? Eso quiere decir que. Yo puedo crear otro como estos. ¿Listos? Duplicate. Get all cakes. Y aquí voy a poner. Cakes. Y aquí ya tenemos. Nuestro objeto. Está uno. Y está el otro. ¿Listo? Entonces, aquí podemos comenzar a jugar. Hacer aserciones sobre diferentes cosas. Y practicar un poco. Inclusive, podemos hacer un. Si queremos hacer un curso o algo. Esa es una buena forma de hacerlo. Si se dan cuenta. Es que por el 5 minutos se puede hacer. Listo. Ahora bien. Vemos que así es un poco. Si bien eso es muy fácil. Si se dan cuenta. Hacer esto es muy fácil. Digamos que a veces queremos. Hacer algo un poco más dinámico. ¿Listo? Y acá es donde. Una funcionalidad que me gustó. Que se llama los Milwar. Y básicamente. Imagínense un Milwar. Imagínense un pipeline. Que tiene diferentes opciones. ¿Cierto? Entonces. Digamos que el Milwar. Antes de que una petición. Llegue por ejemplo al servidor. O. La petición sea de vuelta. Yo puedo poner un Milwar ahí. Para que capture esa petición. Y hacer algún tratamiento sobre ella. ¿Cierto? Entonces. Vamos a crear un Milwar. Para simular. Que voy a tener. Necesito una autorización. Para acceder a un endpoint. ¿Listo? Entonces. Simplemente. Lo que voy a hacer. Es que me voy a crear. Un código. Muy sencillo. JavaScript. Para hacer esto. ¿Listo? Entonces aquí. Me voy a crear un archivo. Que se llame. Validate Authentication Milwar.js. Este es un archivo. JavaScript. ¿Listo? Lo mismo. Pueden abrir ese archivo. Con cualquier editor de texto. Yo lo voy a hacer acá rápido. Y. Voy a pegar el siguiente código. ¿Listo? Entonces básicamente. Acá. Eso significa. La petición. La respuesta. Y es lo siguiente. Que va a suceder dentro del pipeline. Vamos. Cuando venga la petición. Cuando entre la petición. Al JSON Server. Vamos a acceder a las cabeceras. Y vamos a validar. Que existe una cabecera. Cabecera llamada autorización. ¿Cierto? Bueno. Aquí simplemente. Se ve haciendo una impresión. De esas cosas. Y el tipo. Pero. Esto lo pueden obviar. Si quieren. Y pregunto. Si ese valor. Contiene la parada valid. Si contiene. Le digo. Siga a lo siguiente que sea. Ya sea que se haga la respuesta. O puede ser otro Milwar. ¿Listo? De lo contrario. Yo quiero que responda. Con un 401. Con el siguiente mensaje. ¿Listo? Esto es más o menos. Para hacer un poco más dinámico. El tema del JSON Server. Si ya quiero hacer algo. Un poquito más especializado. ¿Listo? Guardo el archivo. Y ahora. El comando. Cambia un poco. Y lo que digo. Es que. Le voy a añadir. Un nuevo parámetro. Que se llama Milwar. 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 Y acá le paso. Milwar. Espacio. El nombre del archivo. Que contiene el código. ¿Listo? Ahí está arriba. Ahora lo que va a hacer es lo siguiente. Voy a tratar de acceder. A. Por ejemplo. A este endpoint. Voy a meter la cabecera. Pero le voy a poner un valor inválido. Que no contenga. Ese dato. Se dan cuenta acá. El antes de llegar a responder. Pasa por ese enviaguar. Y. Captura. El token. Y hace la validación. Ahora vamos a colocar la palabra clave. Que es valid. Y. Ya podemos acceder. Y eso va a ser con todos los endpoints. Digamos que le aplica. Eso. ¿Listo? Pero. Como les digo. Eso puede ser customizable. Por eso se vuelve un poco dinámico. Y está bastante bueno. Que hayan metido. Esta funcionalidad. Y. Pues claramente. Que lo puedan usar. En sus. Labores diarias. Cuando. Estén. Por ejemplo. Trabajando en una sesión. Como les dije al comienzo. Que vamos a lo último. Que tienen que validar. Y para llegar a ese punto. Tienen que hacer un flujo completo. Entonces. En vez de esperar todo eso. Lo que ustedes pueden hacer. Es copiarse esa respuesta. Sobre la cual van a hacer una sesión. La pueden montar en el JSON server. Y correr su script. Directamente. Contra este. Contra este servicio. Y así hacen más rápido. Su desarrollo. De scripts. ¿Listo? Y bueno. Eso es lo que les quería mostrar. Si les gustó el video. Por favor. No olviden darle like. Y. Comentar. Si tienen alguna duda. Nos vemos en el próximo video.